Hola, me llamo José Ignacio Artinas y soy el coordinador del máster universitario en ingeniería electrónica. Voy a realizar una breve presentación de este máster oficial de la Universidad de Zaragoza. Este máster tiene como objetivos la formación de especialistas en el ámbito de la ingeniería electrónica, especialmente en las cuatro áreas que se señalan en el vídeo. Está orientado a la formación para el doctorado, a una futura tesis doctoral o a la especialización profesional en el ámbito electrónico. ¿Y qué aporta respecto a un grado? Si nos fijamos en el real decreto por el que se establece el marco español de cualificaciones para la educación superior, lo que se conoce como niveles meses, el primer nivel sería el de técnico superior, a continuación vendría el nivel de grado, nivel 2, que ofrece una formación general en una o varias disciplinas, sobre todo orientado a actividades de carrera que profesional, a capacitación profesional. A continuación vendría el nivel de máster, es el nivel 3 y proporciona una formación avanzada orientada a la especialización académica o profesional o a la iniciación en tareas investigadoras. Este máster universitario está dirigido especialmente a graduados recientes en todas las ingenierías del ámbito industrial, graduados en ingeniería electrónica y automática, tecnologías industriales, ingeniería eléctrica, mecatrónica, también a los ingenieros en tecnología y servicios de telecomunicación o ingenieros en informática, graduados en física, etc. Por otro lado, también está orientado a profesionales de empresas relacionadas con el sector electrónico que deseen actualizar o completar sus competencias. ¿Qué competencias se van a adquirir? Aquí se muestra un resumen de las que están recogidas en la memoria de verificación del título, especialmente en el análisis y diseño de sistemas analógicos y sistemas digitales avanzados, también análisis y diseño de componentes y sistemas electrónicos de potencia avanzados, aplicaciones industriales, domésticas, de telecomunicación y médicas, y por último, ser capaces de interpretar y aplicar las normativas que requiere el diseño, fabricación, homologación y comercialización de productos o sistemas del ámbito electrónico. El plan de estudios del máster está organizado en un único curso académico, son 60 créditos FTS y tenemos 18 créditos en asignaturas obligatorias, 30 en optativas y 12 en el trabajo fin de máster, el trabajo fin de máster que consistirá en la realización de un proyecto de innovación o de iniciación a la investigación. Este plan de estudios se reformó hace dos años y ha permitido homogeneizar las asignaturas, incluir prácticas externas, etc. Y va a mejorar el título. Las asignaturas obligatorias, pues tenemos tres asignaturas, de diseño electrónico y control avanzado, sistemas analógicos y de sistemas digitales avanzados. Tenemos dos asignaturas en el primer semestre y una asignatura en el segundo. En cuanto a las optativas, hay que cursar 30 créditos, eso corresponde a 5 asignaturas de 6 créditos, hay 11 para elegir. Por un lado prácticas externas y luego ahí se ve una lista de todas las asignaturas que se ofertan actualmente. Estas asignaturas se pueden clasificar en dos temáticas. Por un lado, lo que serían sistemas electrónicos de potencia y por otro, sistemas electrónicos para ambientes inteligentes. Estas son las dos temáticas en las que destacan los grupos de investigación que dan soporte al máster. Los profesores, etcétera, que están relacionados con este máster. No obstante, aunque las asignaturas las clasificamos a nivel formal, académico, en estas dos temáticas, hay libre elección para elegir asignaturas de cualquiera de las 11 asignaturas que hay disponibles. Este es un máster muy bien valorado. Si nos fijamos en las campañas de encuestas que realiza la Universidad de Zaragoza, en el último informe del 2019-2020, la satisfacción de los estudiantes con este máster lo sitúa entre los mejores de toda la universidad. De hecho, en 2019-2020, el máster de Ingeniería Electrónica tiene el cuarto puesto de toda la universidad. Y ya ha llevado varios años estando en los primeros puestos. También el profesorado y los empleadores valoran bien el máster. En la última campaña de encuestas le otorgábamos una puntuación al máster de 4,66 sobre 5, en cuanto al grado de satisfacción de ese profesorado. Todos estos datos de calidad están disponibles en la web de la universidad. Tenemos indicada ahí abajo. Por último, más información sobre el máster en la web de la universidad. También, cualquier duda, podéis escribir al coordinador y estaré encantado de contestaros. Y he reproducido en esta última página la web que nos aparece al pulsar en estudios.unizar.es. Entonces, vemos que hay dos planes. El plan vigente es el 622, es el plan actual del máster. Y entre la información que tenemos disponible en esta página, yo destacaría la memoria de verificación, señalado con una flecha roja, que es el documento oficial que define el máster. Y cualquier duda, cualquier problema, pues ahí debería estar resuelto.